Mirad, hijos, en la iglesia estamos hartos de que la gente se case y a los cuatro días vayáis a los juzgados a divorciaros. A partir de ahora, solo casamos si la relación tiene futuro. Ya, pero eso solo Dios lo sabe, ¿no? No solo él, también lo sabe López. Buenos días. López trabaja en el Deparcamiento de Calidad de Conservas y Encurtidos Rufete en el Ballestero Albacete. Disculpe, padre, pero creo que no me estoy enterando mucho de... ¿Qué es exactamente lo que va a hacer este señor? Es el que se encarga de calcular la fecha de caducidad de todos los envases de la factoría Rufete. Así es. Ni un solo bote de berberechos o alcaparras sale de la fábrica sin su fecha de caducidad. Justa y precisa. Esto es de traca. ¿Usted dice que este tío sabe cuánto vamos a durar? Tiene un ojo divino. Proceda, López. Sí, padre. Aplico Rufino. Tengo 75... Su relación tiene como fecha de caducidad el 24 de julio de 2021. Pero si eso soy. Así es. Es que esta relación no vale ni un pimiento. Esto es el colmo ya, hombre. Mira, López, te dije que teníamos que casarnos en el ayuntamiento. Oye, ¿que fuiste tú él que insistió en que nos casáramos? Tú, claro, ¿como a ti te da igual el compromiso? Encima que me sacrifico. Pues ¿sabes qué te digo? Por mí, como si te casas con López. Tampoco funcionaría. Vámonos, mamá. Es usted un gemio. Donde pongo el ojo, pongo la fecha.